El Atleti Club es de los pocos clubes con honor en esta liga y es que amenazó al FC Barcelona con denunciarlo ante la liga. Javier Tebas sabía del tema y el propio FC Barcelona y se acojonaron los dos porque iban a denunciar todas las tropelías que están haciendo saltándose el fair play financiero. Ahora venden humo con Rafael Leao del Milán y tenemos que hablar también del lío con Rodrigo que le están cayendo palos por todos lados por una cosa que la verdad no me parece tan grave. ¡Comenzamos! Tengo la sensación desde que Rodrigo dio esa entrevista en Dazón y la que dio luego en Brasil hablando sobre que podría salir y alabando al City, etc. que a Rodrigo se la tiene jurada parte del madridismo. Es verdad que su rendimiento ha sido muchas veces ramplón y eso también hace que no sea un jugador que tenga el mismo estatus en la plantilla que Bellingham, que Mbappé o que el propio Vinicius Jr. Y claro, creo que el jugador se siente un poco ninguneado. Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día. Y antes de pasar a meternos ahí en harina con el tema de la anarnia profunda, y en harina nunca mejor dicho porque vamos a hablar de cosas de Juan Lapuerta y ya sabemos que le gusta el polvito en suspensión y el confeti, pues antes de pasar con eso vamos a hablar del tema de Rodrigo. Y es que al parecer pues aparecía un mensaje de Rodrigo en un grupo de Telegram, al parecer que tiene el futbolista que yo desconocía, que tenía un grupo de Telegram, primera noticia que tuviese un canal de difusión en Telegram y a partir de ahí pues se puso un mensaje poniendo en valor a Rodrigo Goez. Vamos a ver ese mensaje y luego os doy mi opinión sobre lo que está pasando con Rodrigo en los últimos tiempos. Bueno pues así traducido es, hola chicos, el resultado de ayer no fue el deseado en la liga, cualquier punto hace la diferencia al final. Feliz por el gol y el crecimiento del equipo, hablaron la semana pasada del trío Bellingham, Mbappé y Vinicius, pero tendrán que poner la RD Rodrigo en esa sigla allí, bueno más o menos la traducción de aquella manera. Tenemos el cuarteto ofensivo y todo el resto del equipo, cada uno tiene su importancia en los juegos y mostrará su valor en las distintas competiciones que vamos a disputar, la semana será de mucho trabajo hasta el próximo partido en el Bernabéu. Una vez leído el mensaje traducido, pues bueno, creo que tampoco hay que darle más importancia de la que tiene esto. Es un jugador, bueno, más bien el entorno de un jugador, porque ya he estado leyendo por ahí y escuchando a diferentes periodistas que han hablado con el entorno de Rodrigo, que esto no lo ha puesto Rodrigo, pero bueno, no creo que haga falta explicar que Rodrigo no pone estos mensajes en su canal de WhatsApp, que tiene un equipo de comunicación que lo pone. Pero me da la sensación de que el entorno de Rodrigo está muy preocupado por lo que pueda pasar esta temporada, que pueda perder protagonismo, que no aparece en la foto cuando sí aparecen Mbappé, Bellingham y Vinicius. Y no se trata de ser tres atacantes, porque al final Bellingham no es atacante esta temporada, está jugando más en el mediocampo, es más, los focos, los focos. Él quiere también focos, él quiere también ese protagonismo, él quiere también aparecer entre esos tres. Y ya lo veíamos el otro día cuando se quiso hacer la foto con los otros tres. Pues que quiere ser parte de esos cuatro jugadores. Y le molesta, le pica en el orgullo que cuando hablen de los jugadores más potentes, en el Real Madrid se hable de Bellingham, se hable de Vinicius y se hable de Mbappé. No se hable de él. Pero es que tiene que entender, y si entiende bien su rol en el equipo, va a tirar muchos años en el Real Madrid. El problema es que el entorno le caliente con, tú eres tan importante como, tú eres mejor que Vinicius, tú eres mejor que Mbappé, tú eres mejor que Bellingham, porque no lo es. Porque no lo es. Y hay jugadores en el Real Madrid en su historia que no entendieron su rol, y lo entendieron fuera del Real Madrid, y fuera del Real Madrid hace mucho frío. Pasó con Ozil, que su padre le calentó la cabeza y al final acabó saliendo al Arsenal. Pasó con Di María, no, vámonos de aquí porque yo no quiero jugar en esta posición, ta, 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 acaba en Manchester. Hay muchos jugadores que no entendieron su posición en el equipo. Y si hubiesen entendido su posición en el equipo y su rol en el equipo, hubiesen tirado muchos años y hubiesen sido leyenda. Yo no tengo ninguna duda de que si Ozil se hubiese quedado en el Real Madrid, hubiese sido muy útil, y hubiese ganado muchas Champions. Yo no tengo ninguna duda de que Di María, si se hubiese quedado en el Real Madrid, hubiese ganado muchas más Champions que la décima. Pero no entendieron su rol, creían que deberían jugar por encima de otros jugadores, y así, pues es cuando, pues al final, acaba saliendo. ¿Qué pasó con Di María? No, no quiero jugar ahí en el mediocampo, tal, yo quiero jugar en la zona de Bale, ahí en la derecha, ¿qué pasó? Pues que te vas a tu casa. No, es que me quiero ir, porque es que Manchester... Vale, pues trae la oferta y te vas. Di María no era un jugador útil para el Real Madrid. Utilísimo. Era un jugador que podía haber sido leyenda en el Real Madrid. Y no lo fue, precisamente por eso, por no entender el rol que tenía dentro de la plantilla. Que no era el rol de Bale. Que no era el rol de Bale. Claro, pero no entendió bien cuál era su función en la plantilla. Le puede pasar perfectamente lo mismo a Rodrigo. Porque los entornos, hay veces que, pues, reman en contra en vez de a favor. Y te empiezan a decir que eres mejor que tal, que eres mejor que cual, que te mereces más que este, que tú tienes que salir en esta foto. El jugador dice que en otro sitio le van a valorar más. Acaba diciendo que quiere salir. Florentino, ya sabemos cómo es. Trae la pasta. Y ahí tiene la puerta. Y es así. Pero yo creo que no hay que matar a Rodrigo por esto que ha puesto. Porque por esto que ha puesto, pues, bueno, es simplemente que desde el entorno quieren poner en valor a Rodrigo. Pero ya está. Yo creo que no hay que meterle palos. Y más cuando el otro día, pues, yo creo que fue de los mejores del equipo. Que es verdad que Rodrigo tiene en el debe ser más regular. Que ha habido momentos importantes que ha aparecido, pero luego ha desaparecido cuando debería haber tenido regularidad. Sí, pero yo creo que hay que tener, pues, un poquito de paciencia por parte del entorno de Rodrigo para ver cómo se desarrolla la temporada. Y ya estamos en el primer partido de liga. No ha sido cambiado el otro día y no entiendo a qué cojones viene el querer llamar la atención ahora mismo en un partido empatado. Hazlo cuando... Mira, yo hubiese entendido eso más si hubiese ganado el Real Madrid con un gol de Rodrigo. Lo hubiese entendido más, pero el poner en valor ahora creo que es muy pronto. Creo que están muy nerviosos en el entorno de Rodrigo y esto no viene bien al futbolista. Yo creo que no le viene bien, pero tampoco hay que montar un drama. Creo que al final, pues, es eso. Simplemente llamar la atención y un poquito de celos, ¿no? De lo que están viviendo los otros y que los otros sí aparecen en las portadas. A él, pues, tienen que meterle con calzador ahí entre Vinicius, Bellingham y Mbappé. Y eso pica un poquito en el orgullo, sobre todo del entorno. Yo no sé si del futbolista en sí, pero desde el entorno yo creo que no reman a favor del futbolista. Y ahora ya sí, vamos con las noticias de la Narnia Profunda. Y es que sí, el Athletic amenazó con denunciar al Barça si fichaban a Nico Williams. El presidente del club vasco, John Uriarte, habló con Javier Tevat para advertir que no se quedarían de brazos cruzados. Consideraban que el club laugrana no iba a cumplir con el control económico y el fichaje sería ilegal. El Athletic de Bilbao, el Athletic Club, jugó muy fuerte para impedir que Nico Williams acabara en el Barça este verano. El correo explica que el presidente del club vasco, John Uriarte, explica que habló directamente con el presidente de la Liga, Javier Tevat, para advertirle que si el Barça pagaba la cláusula de rescisión del extremo no se iban a quedar con los brazos cruzados. El Athletic consideraba que el Barça no podía afrontar esta operación ya que incumpliría los controles económicos de la Liga y amenazó con denunciar el tema para evitar una marcha que ahora se da ya por imposible. John Uriarte ya habló públicamente del tema Nico Williams y dejó claro hace unas semanas que el Athletic iba a jugar sus bazas para impedir la salida de Nico Williams hacia el Barça. En el club vasco se analizaron las cuentas del Barça y veían imposible que el club laugrana pudiera afrontar esta operación ni utilizando toda la ingeniería económica del mundo. Simplemente tenían claro que las cuentas no iban a salir y estaban dispuestos a impugnar a la contratación en el caso de que se hubiera dado el pago de la cláusula al considerar que el Barça incumplía las normas del límite salarial. En la legislación existe esta posibilidad que pueda anular cualquier operación que se considere fuera de los límites económicos de la entidad. De hecho la tranquilidad en el Athletic por este tema era total ya que creían que la razón les asistía y se advirtió a la Liga que se iba a dar ese paso que hubiese comportado un conflicto importante entre los dos clubes. La Liga hubiese tenido que mediar en el asunto y dictaminar si la operación entraba dentro de los cauces legales para resolver el asunto. La Liga ya ha sido utilizada por los clubes en caso de conflicto en alguna operación de traspaso como órgano que juzga la corrección de las operaciones. El Athletic ya da por segura la continuidad de Nico Williams al menos en la presente temporada. El club vasco ahora quiere asegurarse la continuidad más a largo plazo y el correo afirma que están en disposición de ofrecerle una mejora de contrato siempre que acceda a subir su cláusula de rescisión de 62 millones de euros. Las negociaciones podrían comenzar una vez se acabe el mercado de fichajes y ya con la tranquilidad de la temporada comenzada. Ahora ya sabemos qué es lo que ha pasado aquí, que se han hecho caquita, se han hecho caquita, han cagado líquido cuando John Uriarte ha levantado el teléfono y le ha dicho, oye Javier Tebas, si esto es pagar la cláusula y se lo aceptas, te voy a meter una denuncia al FC Barcelona y vas a tener que mediar y vas a tener que explicar los números del FC Barcelona que le estás pasando y lo vas a tener que hacer público y lo vas a decir delante de un juez. Campeón, ¿eh? A que ya no te gusta tanto el fichaje de Nico Williams, ¿verdad? Y se cayó la operación y la operación a tomar por culo. ¿Por qué? Porque el FC Barcelona, como siempre hemos dicho, se está saltando el fair play financiero con la ayuda de la Liga. La Liga está haciendo que el FC Barcelona se salte cada una de las normas que va poniendo en el fair play financiero. Lo que no exige a otros clubes y les bloquea fichajes y no les permite inscribir con el FC Barcelona, ancha es Castilla. ¿Se creen que todo el campo es orégano? Y ha dicho aquí el Athletic Club. Ah, sí, espérate, que como paguen la cláusula o como vayan a pagar la cláusula, ya verás la denuncia que les va a caer a estos corruptos del FC Barcelona. Eso es lo que ha pasado. Y por eso el Athletic Club estaba tan tranquilo con esta operación. Porque sabían que si pagaban o tenían la intención de pagar la cláusula, denuncia al canto. Y así es como el primer club que yo sé, o por lo menos tengo conocimiento, que le ha dicho hasta aquí al FC Barcelona. Aquí ha trazado una línea roja y ha dicho, con nosotros no. Eso se lo haces al Sevilla. El Sevilla sí que pone el culo, pero a nosotros no. A nosotros no nos la vas a liar. En Sevilla vas a por Cundén, te saltas las normas del fair play financiero con palancas ficticias y el Sevilla mucho billetito y mucho no voy a ir a comer y mucho postureo. Pero a la hora de la verdad, tras tras por detrás. Hasta donde pone Toledo, ¿sabes? Hasta donde pone Toledo se la clavaron al Sevilla. Y eso que estaba el Chelsea también ahí. Pero con el Athletic Club no. ¿El Athletic Club quieres a Nico Williams? Sí, pues respetas al Athletic Club. Y si quieres al jugador, en vez de filtrar a la prensa, vienes y hablas con nosotros. Eso es lo que ha dicho el Athletic Club. Te comportas como un club señor y si vas por detrás, atente a las consecuencias. Eso es lo que ha pasado aquí. Por eso han ido diciendo desde Bilbao que estaban muy tranquilos. Porque esto no se iba a hacer. Porque en el Athletic Club, John Uriarte, yo no sé si lo sabéis, pero es uno de los presidentes más preparados de la Liga Española. Es verdad que tampoco está muy difícil. Porque los otros dan bastante pena. Quitando Florentino Pérez, los demás están para irse a bares de lucecitas todos juntos. Que seguramente que la comida de empresa de la Liga sea allí. Yo no tengo ninguna duda. O en alguna sauna de estas que le gusta a Javier Tebas y Juan Lapuerta. Pero de verdad, es un tío serio. Hicieron los números y no daba. Así que iban a tenerlo que explicar. Y eso es lo que no quieren. Entonces ya dijeron, bueno, pues Dani Olmo, ahora vendemos humo con Rafael Leao, con Luis Díaz, con el que sea. Ahora, con un club que se enfrenta a la Liga y se enfrenta al FC Barcelona, con eso no lo van a hacer. Al Athletic Club no le van a tocar ni un futbolista esta gentuza. Porque si no, los va a hacer frente. Línea roja bien marcadita con estos corruptos que se saltan las normas del fair play financiero. Con ayuda de Javier Tebas, que luego, de cara a la galería, te vende que, bueno, no están teniendo manga ancha. Que se están aplicando las normas. Pero cuando lo tuviese que explicar en público, ha reculado como si no hubiese un mañana. Y ahora, como digo, ahora Rafael Leao. No era broma. El Barça intentará el fichaje de Rafael Leao. Dicen en Mundo Deportivo, desde la Narnia Profunda, apuntan esta noticia. Lo firma Fernando Polo. O sea que, bueno, humazo gordo. Desde la Narnia Profunda. El FC Barcelona quiere quemar las naves en el último tramo del mercado para intentar reforzarse con un extremo de nivel top. Tras hacer un casting antes del inicio de mercado, la explosión de Nico Williams en la Eurocopa hizo que se enfocasen todos los esfuerzos en hacerse con los servicios del Navarro, del Athletic Club y Loao. Sin embargo, tras no poder cumplir el timing de inscripción que requería Nico para no quedar mal con su club, al que le hacía falta tiempo para buscar un sustituto de nivel, el club azulgrana empezó a tocar alternativas. A Deco le gusta mucho Luis Díaz, pero el Liverpool no quiere dejarle salir. Otra opción de alto nivel es Rafael Leao, 25 años, extremo del Milán. Y es la que ahora quiere materializar el FC Barcelona a contrarreloj, según pudo saber Mundo Deportivo. La operación es complicada, pero el Barça cuenta a su favor con un aliado también de nivel top. El representante Jorge Méndez. Todo ello sin olvidar que se trata de un futbolista que siempre le ha encantado al presidente Laporta. Por si no sale esta operación, que es de gran calado, hay alternativas más asequibles, sobre todo jugadores que no cuentan en sus respectivos equipos, como Kisley Coman y Federico Chiesa. Sin embargo, la realidad es que el club azulgrana quiere cerrar el mercado con un fichaje de primer nivel, tanto en lo deportivo como en lo mediático. Como podría ser, o como podría haber sido el de Nico William. Leao es un extremo potente, desequilibrante y espectacular y ya lleva cinco temporadas en el Milán. Es un jugador que tiene desborde tanto en carrera, yendo al espacio o conduciendo el balón, como en estático gracias a su regate. A nivel de imagen es un futbolista al que se le considera un crack en potencia, al que le falta dar el salto a un gran club para mantener o para tener más foco. El internacional portugués tiene contrato con el Milán hasta 2028. Su valor de mercado ronda los 90-100 millones de euros. Leao firmó su renovación en junio de 2023, convencido de que el club lombardo podía crecer y aspirar a brillar en Europa. Además, siempre sintió que el Milán había apostado por él, empezando por su fichaje en 2019 por 49,5 millones de euros. Sin embargo, en mayo recibió una pitada en un partido por parte de la afición rossonera, y algo se rompió en la relación. A Leao le encantaría dar el salto a un grande como es el Barça. El club azulgrana se ha puesto manos a la obra, sabedor que Jorge Méndez puede hacer factible una operación que parece imposible. Desde las oficinas del Camp Nou se apunta para fichar un extremo, que para fichar un extremo hay presupuesto que había para Nico. Su precio era 58 más 4 del IPC, o sea, 62 kilos. Y otras fuentes añaden que al Milán le pueden interesar jugadores que tiene el Barça, además de la citada cantidad de dinero. Entre esos jugadores que el Barça no descarta vender, en función de la oferta que reciba, hay algunos como Rapiña, Christensen, Íñigo Martínez, Ferran Torres e incluso un Alejandro Valde, cuyo agente es precisamente Jorge Méndez. Otros futbolistas también pueden agradar al club italiano, como son De Jong, Araujo y Ansu Fati, pero en este momento están lesionados y eso hace más complicada su salida. Bueno, pues ya lo digo yo desde aquí, Rafael Leao no va a jugar en el FC Barcelona, o sea, es que de verdad, este humazo, ¿de dónde sale? Pero vamos a ver, si han tenido que dejar salir a Gundoflan porque no tienen para inscribir a Dani Olmo, ¿cómo van a poder inscribir a un futbolista que cobra un pastizal en el Milán? Que cobraría, si sale del Milán, muchísimo más, que a 10 días de mercado tienes que llegar a un acuerdo con el Milán porque ahí no hay cláusulas de un jugador que tiene un valor de mercado de 100 millones y que te van a pedir, lógicamente, como todos los equipos, por encima del valor de mercado. ¿Qué te pueden pedir ahora mismo por Rafael Leao? 120, 130 millones de euros fácil, te pueden pedir por él. Y ahora te hablan de, pues, fútbol ficción, jugadores que no quieren salir del FC Barcelona, como es De Jong, jugadores como Rapiña, jugadores así que no van a ir al Milán. Y hablan del Milán como si fuese, pero si es que el Milán es lo que es el FC Barcelona, poco más o menos. Lo que pasa es que el Milán, bueno, ha tenido una travesía más ahí en el desierto, pero, pero vamos, que el Barcelona tampoco está mucho más allá del Milán, ¿eh? El Milán tiene siete Copas de Europa, lo que pasa es que es verdad que hace tiempo que no aparece entre los muy grandes. Sí es verdad que se ha dejado asomar estos últimos años ahí en la Champions, pero no es el Milán de antaño, ¿no? Tampoco es el FC Barcelona de antaño, desde que no tiene a Senesersic en cartera ni tiene a Negreira, pues, es verdad que el FC Barcelona ha pegado un bajón importante, pero más allá de eso, esto es un humazo gordo, que al final, te digo yo lo que van a fichar, al final, como mucho, como mucho, Federico Chiesa, a lo mejor, pueden ahí con la ayuda de Tebas y saltándose el fair play financiero, inscribirlo. Poco más, ¿eh? Poco más, porque Kisley Coman decía que priorizaba ir al PSG. Esa es la situación del FC Barcelona. Como vemos, siguen diciendo que Nico ha sido porque no podían asegurarle la inscripción inmediatamente. Nada. El Athletic Club lo tenía claro, como lo hemos visto. ¿Intentas pagar la cláusula de Nico Williams? Denuncia. Y que explique la Liga por qué pueden fichar a este futbolista porque a nosotros no nos salen los números. Y ya está. Esto era lo que había. O sea, se han cagado por las patas abajo con lo que ha hecho el Athletic Club. De llamar al presidente y decirle, oye, que vamos a denunciar. Y Javier Tebas, como habla poco con el FC Barcelona, pues imagínate el panorama. No se quieren pillar los dedos. Y desde luego lo de Rafael Leao. Es que de verdad no lo veo. Tienes que tener mucha pasta ahora mismo para ir a por Rafael Leao. Al igual que para ir por un Rosimén o algo así, pues tienes que tener muchísimo dinero. Y has fichado a Dani Olmo por 60 millones de euros. Y de verdad, es un club totalmente disfuncional. Oye, que celebren el haber ganado el primer partido de Liga porque de verdad lo de esta gente es que no tiene nombre. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios.